Al otro año se viene otra final también, digo, porque ganan esa y al otro año viene otra final, la del Mineiro. Un lindo recuerdo también. Escúchame, escúchame. Ya pasó el tiempo, ya caducó, ya caducó. Ya está. Pero era de piña, viste que te pregunté si en el barrio era de piña. Ahí se te ve sacudiendo y te tienen que agarrar de un contadito porque estabas, viste, como los perros que se les caía la espuma. ¿Qué pasó? ¿Por qué se arma ese quilombo? Se arma porque ya venía picante el partido, porque imagínate jugar otra final más. Estaba el cabezón Ruggeri que justo se retiró hace años. Para nosotros significaba mucho tener un compañero. Me acuerdo que nos habían anulado un gol y estábamos calientes porque dijimos, claro, el año pasado la ganamos nosotros y este año seguro se la van a dar todo para que ganen los brasileros. Y ya teníamos esa pica, viste, con los brasileros también. Entonces nos habían cobrado un gol que había sido, un Orsay que había terminado el gol y no habían cobrado Orsay. Y bueno, estábamos medio calientes, medio picantes. Entonces cuando ya terminan, está por tener el partido, me acuerdo que había un 10, un chiquitito, que nos volvió loco el cabezón. Y justo iban carando, iban carando, encarando, encarando, y justo así termina el partido. Entonces el 10 agarra la pelota y se le da el cabezón, como hicieron, toma, agarra la bolsa. Y el cabezón empezó a correr. Y el chiquito empezó a correr para el banco suplente. Claro, ¿dónde va a correr? Estábamos de visitante. Y yo lo vi cuando empezó a correr y yo soy así, estaba recaliente, y yo soy recalentón. Empieza la hecatombe, sí, la hecatombe, la debacle total. En la seguidilla ha hecho a Bochornosa que involucra a los Shakespeare, los descamisados, Jacobson, Jack Daniels, Jack el editador, Susana Jiménez y su perro Jamín, que también recibió un par de patadas en el tubular. Terminamos preso, yo me desafé esa noche. El único que fue preso fue el cabezón Ruggeri. Porque nosotros, yo ya me la veía venir porque habían dicho que había un juez en la cancha y había visto todo. Entonces, informaron los brasileros. Fue todo el plantel completo a la comisaría, se quedaron toda la noche. Yo me cambié rápido y me fui a mi casa. Cuando me fui a mi casa, me fui de un amigo. Y me llama mi vieja como a las dos horas y me dice, mira, no salgas a la calle. Si vas a salir, no salgas porque te está buscando la policía porque tiene que estar en la comisaría. Dice, pero me dijo que no, que mañana te presentes a las siete de la mañana. Pero si te ven en la calle, te van a agarrar. Digo, no, está bien. A las siete de la mañana estaban todos los brasileros y el cabezón Ruggeri. Lo único que pasaron en la casa es estar en la noche. Y bueno, estuvieron ahí encerrados hasta las doce, al lado de uno de donde estaban todos los presos. Y bueno, los presos todos hinchan la nube. Chupa, decíle que me saques. Me decían de todo. Digo, ¿qué querés qué? Yo estoy igual que vos. Vení, guachín, vení que te llevo a tu casa. Guantía, guantía. Y bueno, estuvimos hasta las doce hasta que nos llevaron a declarar y bueno, ahí nos soltaron, nos llevaron a un patrullero a todos. Y tenemos la anécdota que nos habían dicho como era de la nube. El tipo decía, ustedes siempre digan que se están defendiendo. Siempre no digan que están pegando porque la causa tienen que estar defendiendo. Y el primero que entra a declarar fue el cabezón. Cuando sale el cabezón me dice, Chupa, vos estás al horno acá, porque yo estoy pegando. ¿Cómo que estás defendiendo? Y me dice, vos vas a la cárcel de acá. Me dice, de acá te llevan al calabozo. Y en la imagen aparece el Chupa así. Pa, pa, patada y trompada, pero doscientas trompadas. Y le digo, Chupa. No te puede defender. No diga lo que dijo el abogado porque lo tuyo es imposible. Lo nuestro, entre todos, estamos tirando, estamos con uno, pero vos cien piñas tiraste más o menos lo que yo vi. En serio, Chupa también. Si nada, es un personaje que ve. Chupa. Chupa. Chau.